Esto es La Órbita Cristiana Yo me desahogo Ten cuidado que una opción viene bajando de lo alto Por eso que el nombre de Jesús yo lo exalto Quieto, será peor que un asalto Eres piedra de tropiezo en mi camino yo te aplasto Mi flow es como delivery, yo no soy celebrity Siéntate y lústate, mira un poco de Discovery Muchos pendientes que yo subo en mi history Punchline, tengo Rantan en mi gallery No tienen idea cual ha sido mi proceso Caminar en valle de sombra de muerte el desierto Te advierto que ahora mis ojos están abiertos Y con la sangre de Jesucristo yo estoy cubierto Cuando me levanto y yo boro El Reino es la tiniebla de control Cuando me levanto y yo boro En su presencia es que yo me desahogo Cuando me levanto y yo boro El Reino es la tiniebla de control Cuando me levanto y yo boro En su presencia es que yo me desahogo Jesus Christ Trataron de pararme y detenerme para que no avanzaran Pero se equivocaron Pero se equivocaron Yeah, 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 yeah Brand new flow El Guerrero de Keoba One more time Rompiendo el esquema Rompiendo el sistema Rompiendo el sistema Yahweh tu va delante de mi Derrumbando fortaleza Mente de reino Paso de reino Jesus Christ Trataron de pararme y detenerme para que no avanzaran Pero se equivocaron Pero se equivocaron Pero se equivocaron Yeah, 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 yeah Trataron de pararme para que yo no avanzara Pero se equivocaron Pero se equivocaron Yahweh tu va delante de mi Demonios atacandome No podran porque yo camino con el mas grande Ningun arma forjada prosperara contra mi Yahweh va delante de mi Derrumbando fortalezas Falsos argumentos Por eso yo tengo el conocimiento Y el entendimiento Para caminar Sobre todo lo que quiera levantarse No pueden tocarme En la boca del poder De la vida y la muerte Cuidado tienes que detenerte Lo que vas a hablar vas a decir Analizar Lo que siembras tu cosecharás Soy un guido escogido Vengo decidido Pueden atacarme pero no seré vencido Como león de juda Voy rugiendo Quítense de enfrente Por lo voy rompiendo Trataron de pararme Detenerme Para que no avanzara Pero se equivocaron Pero se equivocaron Trataron de pararme Para que yo no avanzara Pero se equivocaron Pero se equivocaron La órbita cristiana Tú me dijo Tú eres de lo mío Voy a hacer el cambio Tú eres de lo mío Cógelo con calma Tú eres de lo mío 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 Es una guerra entre ángeles Jesús llegó Jesús llegó y me dijo Tú eres de lo mío Voy a hacer el cambio Tú eres de lo mío Cógelo con calma Tú eres de lo mío 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 De los míos personales Tú eres de lo mío Yo voy a hacer el cambio Tú eres de lo mío Cógelo con calma Tú eres de lo mío 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 Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús El que puede cambiar todo Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús El que puede levantarte Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús Ha venido a restaurarte Se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús Esto es La Órbita Cristiana Pensamiento encontrado, en medio de la prueba yo quedé desesperado Yo no la entendía, estaba frustrado, una voz me susurraba estoy aquí a tu lado Pero yo no lo creía, más me apartaba su presencia, sentía Quedé quebrantado porque yo no entendía que apartado de ti yo moriría ¿De qué me vale ganar el mundo entero? Si mi alma se pierde en el fuego eterno ¿De qué me vale ganar el mundo entero? Si mi alma se pierde en el fuego eterno La avaricia, la codicia va ligada con traición, ten mucho cuidado con tu corazón Engañoso es más que todas las cosas, hoy en día por dinero hacen cualquiera cosa A dos años de pandemia el mundo vive en miseria, todo ha cambiado, la cosa se puso seria Muchos viven en histeria, otros se la pasan maquinando de cacería ¿De qué me vale, de qué me vale ganar todo? Si mi alma se pierde sobre todo, cuando me levanto y yo oro Le doy toda la gloria a Yahweh, la fuente de vida a mi socorro Tu misericordia y tu gracia me reviste, ya yo no soy una escoria, la llevo en la memoria El cumplimiento tu palabra, marcando la historia ¿De qué me vale ganar el mundo entero? Si mi alma se pierde en el fuego eterno ¿De qué me vale ganar el fuego eterno? ¿De qué me vale ganar el mundo entero? Si mi alma se pierde en el fuego eterno ¿De qué me vale ganar el fuego eterno? ¿De qué me vale ganar el mundo entero? Si mi alma se pierde en el fuego eterno ¿De qué me vale ganar el fuego eterno? ¿De qué me vale ganar el mundo entero? Si mi alma se pierde en el fuego eterno Ay, Dios mío ¿De qué me vale ganar el fuego eterno? ¿De qué me vale ganar el fuego eterno? Dios mío Dios mío Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día Dándolos hoy Y perdona nuestras ofensas Señor Dios mío Desde la mañana cuando yo me levanto Ahora veo la guerra entre ángel y demonio Los sucesos y los acontecimientos Cada día en la noticia es un triste episodio A causa de la maldad aquí en la tierra El amor se ha enfriado, corazones llenos de odio El ladro vino para hurtamartar y destruir tu casa Tu familia y tu matrimonio Tres de la mañana cuando yo me levanto Ahora veo la guerra entre ángel y demonio Los sucesos y los acontecimientos Cada día en la noticia es un triste episodio A causa de la maldad aquí en la tierra El amor se ha enfriado, corazones llenos de odio El ladro vino para hurtamartar y destruir tu casa Tu familia y tu matrimonio Está rondando la muerte, rondando la muerte De tus pecados tienes que arrepentirte Está rondando la muerte, rondando la muerte Tu madre llora que no seas un delincuente Está rondando la muerte, rondando la muerte Si no te cuidas algo puede sucederte Está rondando la muerte, rondando la muerte La órbita cristiana Dios ama al pecador pero aborrece el pecado Cuanto ha desobedecido ignorando su llamado Las malas decisiones traen mala consecuencia Y esto al final del día arrojan malos resultados Todo lo puede hacer pero todo no me entretiene Que me enreden los placeres de este mundo no conviene El gozo de este mundo es pasajero No lo sabe la ceguera espiritual es del pecado que proviene 3 de la mañana cuando yo me levanto Ahora veo la guerra entre ángel y demonio Los sucesos y los acontecimientos cada día en la noticia es un triste episodio A causa de la maldad aquí en la tierra el amor se ha enfriado Corazones llenos de odio El ladro vino para hurtamartar y destruir tu casa, tu familia y tu matrimonio 3 de la mañana cuando yo me levanto Ahora veo la guerra entre ángel y demonio Los sucesos y los acontecimientos cada día en la noticia es un triste episodio A causa de la maldad aquí en la tierra el amor se ha enfriado Corazones llenos de odio El ladro vino para hurtamartar y destruir tu casa, tu familia Estas pendientes va a ver me cae Se equivocaron no va a suceder Calafateado como Arca de Noé Salimos de Egipto con Dios coroné La prueba del desierto no va a detener Mi confianza en Jesús yo voy a mantener El reino y los cielos estableceré Este por fe, este por fe Estas pendientes va a ver me cae Se equivocaron no va a suceder Calafateado como Arca de Noé Salimos de Egipto con Dios coroné La prueba del desierto no va a detener Mi confianza en Jesús yo voy a mantener El reino y los cielos estableceré Este por fe, este por fe Vámonos más rápido para que entiendan claramente de dónde es que viene mi respaldo Data limitada estamos en todas las redes conectados Nunca quedamos sin salto Te regalo un poquito de mi caldo Se he pagado para yo con un heraldo Dedicando el evangelio que tú seas libre En mi recompensa me guinaldo Una doble porción como el liceo Viene sobre mí, eso yo lo creo Con los manos de piedra durando Que anda el enemigo en el ring de boxeo Los incrédulos y fariseo ¿Dónde están? Ya yo no lo veo Y la gracia de Dios que reposa en mí Chao que te veo Están pendientes pa' verme caer Se equivocaron, no va a suceder Calafateado como Arca de Noé Salimos de Egipto con Dios coroné La prueba del desierto no va a detener Mi confianza en Jesús yo voy a mantener El reino y los cielos estableceré Este por fe, este por fe Están pendientes pa' verme caer Se equivocaron, no va a suceder Calafateado como Arca de Noé Salimos de Egipto con Dios coroné La prueba del desierto no va a detener Mi confianza en Jesús yo voy a mantener El reino y los cielos estableceré Este por fe Esto es La Órbita Cristiana No sé por qué no entienden que Dios me llamó Él me rescató y cambió mi vida No sé por qué no entienden que Dios me escogió Él me restauró, me dio una nueva vida Caminamos con la presencia divina Divina Avanzamos pa' para Dios de que nos cuida Aferrado de la fuente que da vida Es guerrero de su amor el que nos llena cada día Donde están dijeron que yo no podía Hablaron mal que yo no me superaría Prendieron vela pa' atrás pa' mi brunquería Eso no llega porque me cuida de arriba Donde están dijeron que yo no podía Hablaron mal que yo no me superaría Prendieron vela pa' atrás pa' mi brunquería Eso no llega porque me cuida de arriba Mira como papá Dios me tiene bonito Hubo un cambio en mi vida cuando llego Cristo No es un mito, fui llamado, todo estaba escrito Me quité del mundo pa' la guerra Crecí en un barro difícil tirando puñetes donde no fue fácil Pistola a la venta de drogas, traiciones, puro juego de estártil Menos precios, el abuso donde lo más fuerte se aprovechan del débil La muerte te llama pa' arrancarte tu alma y dejarte estéril Me levanté, ya me superé De la calle yo me quité A Jesucristo yo le entregué Mi corazón y todo mi ser Me cogiste más grande gozaje en la vida Me diste sabiduría Como el rey Salomón, un buen corazón Me concediste fuerza de león Resistencia me dio del desierto Aunque me estés persiguiendo faraón Sobre todas cosas guardadas Guardo mi corazón Donde están dijeron que yo no podía Hablaron mal que yo no me superaría Prendieron vela pa' atrás pa' mi brunquería Eso no llega porque me cuida de arriba Donde están dijeron que yo no podía Hablaron mal que yo no me superaría Prendieron vela pa' atrás pa' mi brunquería Eso no llega porque me cuida de arriba No puede contra mí, no puede contra mí Por más que me ataque, no puede contra mí Descodificando Al enemigo vengo Por más que trata La presión está sintiendo Es la presencia Del señor está persuadiendo En nombre de Jesús Él tiene que salir corriendo No va a poder No va a poder Toca mi casa No va a poder Toca mi finanza No va a poder Toca mi familia No va a poder No va a poder Tu vienes con espada y abalina Mas yo vengo en el nombre del señor A todo yo lo tengo en la mira A tener a presa ahora soy cazador Tengo el poder del santo de Israel El que me restaura al menguar mi fe Telo claro no me vas a detener Te lo repito en el coro otra vez Descodificando al enemigo vengo Por más que trata La presión está sintiendo Es la presencia del señor Está persuadiendo En nombre de Jesús Él tiene que salir corriendo No va a poder No va a poder Toca mi casa No va a poder No va a poder No va a poder Toca mi finanza No va a poder No va a poder No va a poder Toca mi familia No va a poder No va a poder No va a poder Soy la resistencia Lo opuesto de lo negativo Negativo Yo soy lo positivo Tengo la esencia La evidencia No colocamos en tendencia Rendimos reverencia Al más grande Que descienda tu presencia Lo hacemos con excelencia Eficiencia Marcando la diferencia Descodificando al enemigo vengo Por más que trata La presión está sintiendo Es la presencia del señor Está persuadiendo En nombre de Jesús Él tiene que salir corriendo Ey, ey, ey Ey, ey Ey, ey Guerrero ¿A quién tú estás llamando? Original, original Al Consolador Original Espíritu Santo El Guerrero de Jehová Ven sobre nosotros Desciende en este lugar Juego de Dios Convéncelo El Guerrero de Jehová Convéncelo Original, original Convéncelo Espíritu Santo Convéncelo Ay, mi Dios Convéncelo 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 Espíritu Santo Convéncelo Ay, mi Dios Fuego de Dios Encendiendo la zarza Alá vale Y canta tu alabanza Como David Solamente tu danza Sé del equipo que avanza No es a la fuerza Es el tiempo de Dios Él te va a tocar Él te va a llamar A su presencia Con lazos de amor No entenderás Pero es lo mejor Convéncelo 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 Espíritu Santo Convéncelo Ay, mi Dios Convéncelo 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 Espíritu Santo Convéncelo Danzando 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 Levanta las manos y empieza a alabar al Señor, al Señor Levanta las manos y empieza a alabar al Señor, al Señor, al Señor, a tu Señor Alábalo, adóralo, el dulce nombre del Señor Jesucristo Lo que digan no me interesa y gozo del Señor es mi fortaleza Ponte de pie, deja la pereza, estamos en vigilia hasta que amanezca Pa' que el espíritu se fortalezca, te llenes de paz, saques la tristeza Porque la gloria es de Dios y no del hombre, y si la alabas, se goza Bueno, vamos a alabar el dulce nombre del Señor, como el pueblo de Dios sabe hacerlo One, two, three Y alábalo, levanta tu mano a los cielos y empieza a alabar el dulce nombre del Señor Aleluya Y alábalo, levanta tu mano a los cielos y empieza a alabar el dulce nombre del Señor Y alábalo, levanta tu mano a los cielos y empieza a alabar el dulce nombre del Señor Y alábalo, levanta tu mano a los cielos y empieza a alabar el dulce nombre del Señor Y alábalo, levanta tu mano a los cielos y empieza a alabar el dulce nombre del Señor Y alábalo, levanta tu mano a los cielos y empieza a alabar el dulce nombre del Señor Y alábalo, levanta tu mano a los cielos y empieza a alabar el dulce nombre del Señor Y si la alabas te gozas, y si la alabas te gozas, y si la alabas te gozas Alábalo, 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 alábalo Ofrenda de aplauso, ofrenda de aplauso, ofrenda de aplauso, ofrenda de aplauso para el Rey de Reyes Y alábalo, levanta tu mano a los cielos y empieza a alabar el dulce nombre del Señor Y alábalo, levanta tu mano a los cielos y empieza a alabar el dulce nombre del Señor Y alábalo, levanta tu mano a los cielos y empieza a alabar el dulce nombre del Señor Levanta tu mano a los cielos y empieza a alabar el dulce nombre del Señor El cambio por baile mis lamentos Ahora yo soy libre, estoy contento Llevo a mi Jesús aquí adentro Esto es La Órbita Cristiana En tu presencia quiero estar cada día Adorarte Señor con mi vida Quiero amarte, exaltarte Señor Jesús sin ti no puedo estar En tu presencia quiero estar cada día Adorarte Señor con mi vida Quiero amarte, exaltarte Señor Jesús En tu presencia quiero estar cada día Adorarte Señor con mi vida Quiero amarte, exaltarte Señor Jesús sin ti no puedo estar En tu presencia quiero estar cada día Adorarte Señor con mi vida Quiero amarte, exaltarte Señor Jesús sin ti no puedo estar Si tú no estás yo no puedo avanzar Lo reconozco y tengo que aceptar Si me aparto yo no podré llegar La salvación es que quiero alcanzar Si tú no estás yo no puedo avanzar Lo reconozco y tengo que aceptar Si me aparto yo no podré llegar Las salvaciones que quiero alcanzar En mi vida eres lo primero Por eso yo te canto Jesús Nazareno Por un corazón humilde y sincero Recuerdo, me sacaste del agujero Llegué hasta mi vida como todo un caballero Restaurándome como un carpintero La corona de vida Ese es lo que quiero Y estar presente en la boda de cordero En tu presencia quiero estar cada día Adorarte Señor con mi vida Quiero amarte, exaltarte Señor Jesús sin ti no puedo estar En tu presencia quiero estar cada día Adorarte Señor con mi vida Quiero amarte, exaltarte Si tú no estás yo no puedo avanzar Lo reconozco y tengo que aceptar Si me aparto yo no podré llegar La salvación es que quiero alcanzar Si tú no estás yo no puedo avanzar Lo reconozco y tengo que aceptar Si me aparto yo no podré llegar La salvación es que quiero alcanzar En tu presencia quiero estar cada día Adorarte Señor con mi vida Quiero amarte, exaltarte Señor Jesús sin ti no puedo estar Yo siento la gloria de papá Yo siento la gloria de papá Eres mi ángel Señor Eres mi guía, mi sustento y mi salvador Eres mi ángel Señor Eres mi guía, mi sustento y mi salvador Eres mi salvador Agradecido estoy por todo lo que te has hecho Eres mi ángel Señor Eres mi ángel Señor Eres mi guía, mi sustento y mi salvador Engañoso ese corazón más que todas las cosas Así mismo también habla la boca El enemigo está tirando A mí eso no me importa Como todo un guerrero preparado con mi bota Él no puede tocarme porque estoy sobre la roca Yo va sobre mi vida, está tu mano poderosa El Espíritu Santo me ministra y me toca Llevando tu palabra estoy poniéndola por obra Eres mi ángel Señor Eres mi guía, mi sustento y mi salvador Eres mi ángel Señor Eres mi guía, mi sustento y mi salvador Apartado de ti cualquiera cosa puede suceder Si soy desobediente entonces tengo que aprender La consecuencia y los golpes me harán entender Si no tengo a Cristo en mi vida nada puedo hacer Eres mi guía, mi sendero luminoso En ti descanso y guardo mi reposo Yo sé que tu Jehová pelea por vosotros Y en todas las batallas nace yo victorioso Eres mi ángel Señor Eres mi guía, mi sustento y mi salvador Eres mi ángel Señor Eres mi guía, mi sustento y mi salvador Él es mi ángel Él es mi guarda El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente El Guerrero de Jehová La órbita cristiana